Quita esta penosa. Ella se le va a quitar eso de ya. Ya sabes que es lo que es. ¿Cuál era? Nos tiraron un poco de bala. ¿Qué sopa? Bien, mi amor. Y te trajimos para que tú presentes tu reportaje. Mi reportaje. Espero que tú lo hagas pretty, hermana. Preséntalo a ella mismo. Ahí vamos con... Calderón, ayúdame. ¿Cómo es eso? Dime, padre. Ayúdame. Ya no puede ser. Que va por allá en San Miguel no la tiene. Pero aquí conmigo sí. Bueno, ahí vamos con... ¿Dialgo? ¿Con qué? Vamos con Nilka. En su yesca. En su hueco. Nos vamos a rapear porque nosotros no somos rapeadoras. Nada más que los paludios de la cabeza. Bueno, mi gente. Me encuentro en la 3 de noviembre. P.T.Y. Hueco aquí, hueco allá. Jesus, Jesus, guys. Yeah. Ingele, me cae big man, guy. Uh-huh. Aquí livin' a yo o' like mice. Yeah. Que besé que, sa' mi a fi f**k a tice. Uh-huh. Mamá hueco y papá hueco. Uh-huh. Ramón, arroz, mena. Que sopa. Jesus, Jesus, guys. Yeah. Ingele, me cae big man, guy. Uh-huh. Aquí livin' a yo' o' like mice. Yeah. Que besé que, sa' mi a fi f**k a tice. Ramón, arroz, mena. Manda a tu banda que tapé to esto hueco. Que sopa. Jesus, Jesus, guys. Yeah. Ingele, me cae big man, guy. Uh-huh. Aquí livin' a yo' o' like mice. Que besé que, sa' mi a fi f**k a tice. Hueco aquí, hueco allá. Ramón, arroz, mena. Que sopa. That's what made it. No way, P.T.Y. Uh-huh. Bueno, mi gente. Mi Instagram es nunca rico todo. No tengo más nada que decir rico todo.